Un hombre de Tennessee que secuestró a un adolescente de Hot Springs en abril del 2022 fue sentenciado a cadena perpetua ese miércoles en el Tribunal Federal de Hot Springs. Samuel Bolling se declaró culpable de los cargos de secuestro y conspiración para cometer secuestro en noviembre del 2022, alegando que la adicción a las drogas, el trastorno de estrés postraumático por el servicio militar y el uso de esteroides lo llevaron a idear un plan para secuestrar a alguien de Hot Springs para pedir rescate. Bolling junto con Dayla Ferrer de Tennessee secuestraron a un joven de 17 años. El 18 de abril del 2022 fueron arrestados después de que se enviara una alerta a Amber al día siguiente. En octubre del 2022 Ferrer se declaró culpable de secuestro, pero el cargo de conspiración para cometer secuestro fue retirado. Según los documentos judiciales, los dos habrían acordado secuestrar al menor para así extorsionar a la familia.